En esta primera etapa se benefician 130 mil docentes, maestras, maestros y 2.4 millones de alumnos, en total 2 millones 580 mil beneficiarios de estas obras, de todos estos trabajos que se van a venir llevando a cabo. Y esto deja una derrama económica, generación de empleo, mano de obra local, el trabajo de la comunidad y lo más importante, pues decidir entre todos lo que se ha de hacer y eso lo están aprendiendo los niños, a decidir en comunidad y administrar el presupuesto público. Ese es el gran paso cualitativo. Siguiente, por favor. Dos noticias muy importantes. De las 190 mil escuelas que hay en nuestro país de nivel preescolar, primaria y secundaria, 103 mil se encuentran en lugares de muy alta y alta marginación, los lugares más pobres de México. Ahí llevamos los 48 mil 146 y llevaríamos una cobertura del 46 por ciento de todas las escuelas. Pero muy relevante es que 34 mil 235 escuelas son ubicadas en localidades indígenas, muchas de ellas son bilingües, hablan la lengua madre. Ahí llevamos atendidas 29 mil 859, que significa el 87 por ciento. Este es el dato relevante, primero las comunidades indígenas y es así y es la razón principal por la que se hizo esta selección, primero los pobres, primero los indígenas.